¡Aplausos! 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 Déjame que te dé a mí la consentida Porque todo consigue vivirla con tu portilla Porque todo consigue vivirla con tu portilla Primero tu cariño, mi idolatría Y después mi pasión, mi vida de noche y vida Déjame que te dé a mí la consentida Eres la consentida Amor de amor Déjame que te dé a mí la pasión, mi vida de noche Déjame que te dé a mí la consentida Amor de amor ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!